Anaís Aquindío con Cristian Pereira, Alejandro Salazar y la empresa Aquindío Aventurero En cámaras, un chequeo de seguridad Dos, tres, cuatro Muy bien, con un paso de atrás por favor Así como está derechito, hace finito, ¿ok? ¿Para ahí habrá? Derechos, ¿sí? Uno, dos, tres, Cristian, un gano, vamos Derechos, ¿sí? Derechos, ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!